Gracias por ver el video. El querer trabajar juntos con los actores que trabajan y yo y también la asistencia. Eso es lo que motivó a ir al primer ensayo. También en el primer ensayo, en la dirección se llevó una hipótesis de trabajo, una hipótesis de trabajo que nunca terminó, nunca se movió. Se movieron otras cosas, se resignificaron otras, pero esa es la primera hipótesis que es el cruce. O sea, se designaron los personajes ya antes de empezar en relación a este cruce, a esta metáfora del cruce en relación a lo que es el mundo farmacia con sus niveles de saber y con sus clases sociales en relación a lo que no se recibió Isabel de la noche, pero en relación a lo que cree saber por el saber universitario y también ese saber incluyente que es el visitador médico, que es ese mundo de luchas, de saberes, en su cruce con... También otro que puede saber que tiene que ver con las travestis, la travesti es más grande, es más joven y también el punto de partida es que el visitador médico estaba de novio con una de ellas. Eso tampoco se movió, digamos, o sea, no se necesitó moverse después. Pues el proceso fue un proceso de ir a mancharse con las sincronizaciones, con el pensamiento también por afuera de los ensayos y volver al ensayo para provocar algún tipo de intensidad o algún tipo de secuencia que nos empiece a atrapar. Al principio los signos son muchos los que podrían entrar, entonces eso genera cierta angustia en relación al trabajo y después uno va intuyendo también medio asiedas en relación a las elecciones de los signos a los que se empieza a decidir. Este proceso, al no estar el texto antes de que sería el proceso del ensayo, o sea, no existe la obra antes de empezar a ensayar, entonces vamos al ensayo sin saber de qué va a ser la obra, eso permite un trabajo desde la construcción donde el espacio, lo musical, en relación a los sonoros, en relación a las temperaturas, a los colores de actuación, el trabajo sobre el espacio, sobre el tiempo, que son elementos teatrales y el centro es el director, uno puede pensar la construcción desde ahí, desde esa actualidad del relato teatral, ya no es el relato del texto, de lo que se dice como secuencia diagodal, que le da sentido a la obra, sino que lo que le da sentido ya es un relato más totalizador, de lo que sería lo que está en juego cuando uno actúa, el tiempo, la musical, los tonos, la temperatura, digamos, y también fuerzas que trabaja el actor que va más allá incluso de la obra. No desconozco si hay valor literario en la construcción de finalmente lo que se dice, porque también está muy entramado con otros procedimientos de teatrales. a la vez, no hay garantía, digamos, en efectiva son procedimientos, no es que hay un manual. Para mí es lo que termina distinguiendo siempre es el intento de una belleza que aparezca, que aparezca el dolor, que aparezca la pasión, y aparezca todo desde... Y me parece, sí, importante en términos de lo que sería la relación de humanidades, que se conforma dentro de lo que sería este tipo de trabajo. O sea, cuando aparece un texto dado, ya hay, ya hay, este... No hay trabajo en el intercambio entre lo que sería la construcción desde la dirección y desde la actuación, en ese tipo de trabajo, digamos. Obviamente la actuación puede perforar también, este... procesos convencionales de lenguaje, ¿no? Uno puede ver también en el teatro comercial y oficial algunos que pueden perforar, pero tienen que perforar ese... Siempre el lenguaje que se impone está en contra de la actuación, ¿no? Es hostil. En términos convencionales. Y acá me parece que el intercambio, la forma de construcción de la obra, es una forma donde, desde los diferentes lugares, o sea, desde los actores, por un lado, y desde la dirección, también en lugar de la asistencia, que también no es un lugar técnico solamente, sino que también trabaja desde la mirada, se produce como mucho intercambio y los lugares no están tan cerrados entre sí, tan autistas, sino que se provoca algo porque todos terminamos siendo dueños de la obra. En ese sentido, también eso es, digamos, este tipo de procesos tan largos en relación a los ensayos se genera a partir de un aspecto importante y además empieza a generarse algo en relación al aspecto, ¿no? Porque es un barco que uno va ahí medio enloquecido, cuando uno se junta con los otros, un post de algo que no se sabe qué es. Que no van hacia un costumbrismo, a una fidelidad sobre lo que sería... una fidelidad, una parodia en relación a un personaje dado, digamos, referencial. Y el actor, en realidad, no compone para mí solamente un personaje. Digamos, el actor actúa varias capas de sentido, varios planos a la vez y no es solamente la composición de un personaje en lo que sería la historia, sino que también es otras fuerzas, tiene que ver también con una... con ser ejecutor de una sinfonía que se produce en relación al relato, ¿no? Este... es el que produce la sinfonía también junto con nosotros en relación a la musicalidad de la obra, porque las decisiones narrativas, decisiones de acumulación dramática tienen que ver más con... con dinámicas expresivas de la actuación. no tiene que ver con una acumulación dramática en relación a lo narrativo o a... o a... o a lo literario, digamos, que puede tener un texto. El actor... poético es lo que es... que se escapa de lo que sería el actor de costumbrista, realista o paródico, sino que es el que provoca otro tipo de fuerza que es creado, no es que está en referencia a... Claro. Y este... y tampoco está dominado por la idea de una totalidad... digamos, si uno actúa para terminar... para ser otro, me quedo en mi casa, digamos, no... ¿Para qué quiero tener los mismos problemas si otro tiene los mismos problemas? O sea, yo quiero estallar como persona cuando actúo. no quiero hacer un personaje y estallar como persona que es la actuación y se genera a través de... del trabajo sobre los...